y gracias por tomar la llamada Jesús Bill Mendoza, coordinador de protección civil en el municipio de Culiacán porque pues tenemos información de que iniciarán desfogues controlados en la presa Sanalona esta es una labor que realiza la Comisión Nacional del Agua ya lo comentábamos esta mañana, esta es una de las presas que también está llegando a su máxima capacidad y nos han estado preguntando insistentemente si estos desfogues no pondrán en riesgo de inundaciones algunas áreas bajas, zonas bajas en Culiacán vamos, ya está la línea telefónica Jesús Bill Mendoza, coordinador de protección civil en Culiacán Jesús gracias por tomar la llamada, muy buenas tardes muy buenas tardes Víctor, un saludo y gracias por el espacio para brindar esta información a todos los audios bueno, a qué hora, no al contrario, gracias por tomar la llamada a qué hora estarán iniciando o ya comenzaron los desfogues controlados en la presa Sanalona mira Víctor, efectivamente tuvimos una comunicación el día, precisamente esta tarde hace algunos minutos con el director técnico de Conagua, el ingeniero Ramón López quien nos está informando que se van a realizar algunos desfogues de control a la presa Sanalona hay que tener mucho cuidado con esta información y precisar Víctor que son desfogues controlados muy bien previamente Sí, estamos, se nos cortó, estamos teniendo problemas con la llamada muy importante esta información porque les decía usted, las presas están llegando a su máxima capacidad ya escuchó usted el reporte de protección civil estatal en lo que se refiere al panorama estatal en lo que se refiere pues a las presas de Huites en la zona norte en la zona centro norte, la Guillermo Blake y bueno, estamos viendo ahora el caso de la presa Sanalona en donde ya se están tomando decisiones de desfogues controlados estamos recuperando la comunicación Jesús Es correcto Víctor, te comentaba que habría que tener mucho cuidado con la información para que no haya ninguna situación de que se asuste la población por este tipo de acciones preventivas El ingeniero fue muy claro con nosotros, no hay un tema de mayor peligro es un aviso de desfogue hacia la comunidad aledaña al río Tamazula en especial para aquellas personas que en algún punto se cuentan dragando o que van a ver que el río va a tener un cauce un poquito más acelerado no va a subir, no va a subir más del cauce van a ser 15 metros cúbicos por segundo Víctor 15 metros cúbicos por segundo, bueno pues prácticamente no debe generar ningún problema porque en el caso de la presa Blake que también ya la Comisión Nacional del Agua tiene ya varios días con desfogues controlados está al 103% de su capacidad ya está derramando agua por el vertedor la presa Colosio y tenemos ahora pues el caso de la presa Sanalona no debe registrar ningún problema es decir, estos desfogues va a aumentar el nivel del río a ver nada más aclarando esto porque si luego si se, hay que decirlo en algunos puntos el río y la parte la presa derivadora pues está muy asolvado, ¿no? Sí, el mismo ingeniero nos comunicó que esto se hará a través del mismo de la misma zona de control o sea, de donde sale, de donde vierte la misma presa y que no causaría ningún aumento que pueda alterar o poner en peligro es un protocolo que se está siguiendo Víctor, es una situación de notificar pero sí, no causa es bueno, sí, señalarlo que no causaría ningún tipo de peligro nosotros ahorita estamos ya en comunicación con los síndicos y los comitarios para notificarles también de manera digamos, por oficio y así mismo estamos haciendo los llamados en las comunidades ya como protección civil entonces, esta es una medida digamos, por protocolo recordemos que acá en la presa Black estaban desfogando 1500 metros por segundo aquí son 15 metros cúbicos por segundo va a ser un desfogue controlado pero va a ser todo el día, Víctor las 24 horas desde las 8 ya se empezará a sentir el arrastre del agua por ahí de las 10 de la mañana en las zonas ya más visibles bien, entonces reiterando no hay riesgo de afectaciones con estos desfogues de la presa San Alona no hay riesgo no, no no ponen riesgo alguna afectación este desfogue sí, porque está el 97% de su capacidad la presa exacto está el 96 97% es lo que tenemos muy bien pues ahí está el aviso estaremos muy atentos cualquier información cualquier cambio estamos a la orden Jesús para que las comunidades de San Alona Ayunel Los Naranjos estemos atentos por este tipo de medidas y si ven ustedes que el cauce va un poquito más acelerado es por esa situación se notificará también inmediatamente a los compañeros del parque acuático y parque La Ribera yo le hice la pregunta expresa a nuestro director técnico de Conagua y me dijo que no había ninguna situación que pusiera en peligro son desfogues mínimos así lo dice él y nos hizo saber pero van a ser constantes durante 24 horas precisamente para que no cause ningún tipo de afectación muy bien pues vamos a ver solo que se venga algún aguacero abajo aguas abajo como dicen luego de la presa ahí si estaríamos ya hablando de otro escenario pero vamos a esperar muchas gracias Jesús a tus órdenes y muchas gracias por el espacio gracias muy buenas tardes Jesús Vil Mendoza el coordinador de protección civil de Culiacán con este informe este acuerdo que se tomó con la Comisión Nacional del Agua unos desfogues para digamos controlar el manejo de la presa con mayor facilidad